Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Gary Gris, Big War in the East. Vamos a darle un empujoncito al gameplay, vamos a jugar unos cuantos turnos, porque ahora mismo la gracia está en saber si capturo o no Leningrado, o sobre todo si capturo ese hexágono que he estado atacando en los últimos turnos, este de aquí, que he conseguido reducir su nivel de fortificación, en el vídeo anterior lo conseguí gracias a la presencia de gran cantidad de ingenieros. El problema es que en este turno, si decido atacar con las unidades del primer cuerpo, que están todas aquí, incluido también las unidades Panzer, me voy a encontrar con algún que otro problema, básicamente porque tienen todos, como veis, una fatiga enorme. La fatiga aparece aquí y están todos por encima del 50% de fatiga, no hay nadie que se libre. Entonces necesito de alguna forma descansar un poco, por ejemplo, la sexta división Panzer sí que está un poquito más fresca, pero realmente la cosa está complicada. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo va a ser, en este turno mejor dicho, va a ser descansar un momento antes de asaltar esta posición y voy a crear una segunda reserva, unidades que van a estar en una posición más atrasada y vamos a utilizar para ello a estas dos divisiones, bueno, de hecho a todo el cuerpo, a todo el cuerpo 26. Así que las voy a mover aquí. Aquí está la otra unidad. Aquí está su HQ. Vamos a moverlo aquí. Entonces no me gusta esta unidad rusa que está aquí y que ha cruzado el río. Voy a hacer un ataque deliberado. Seguramente con uno Hashtag sería suficiente, pero me quiero asegurar. Perfecto, así los envío todos al otro lado del río. Entonces, no estoy seguro que tener aquí la división Panzer sea lo más acertado. Estoy pensando... Tengo la división azul que me llegó aquí. ¿Os acordáis que en el turno previo también aparecieron Partisanos? La tengo aquí, la división azul. Ahí está, la 250, que ahora mismo está bajo mando directo del Overcommando Darker. La voy a mover aquí. Y la voy a vincular ahora mismo. Voy a cambiar su HQ. La voy a vincular al primer cuerpo. Es decir, la voy a vincular al cuerpo, a este cuerpo que está aquí arriba y que está bajo mando de Walter Model. Recordad que Walter Model es el mejor líder. Un líder que cambié hace poquito. Lo puse aquí. Estaba en la reserva. Y que como podéis ver, tiene unos valores de infantería, iniciativa moral, administrativos muy altos. Así que prefiero que la división azul esté bajo mando de ese primer cuerpo y pueda servir de apoyo. Un refuerzo fresco, una unidad que está fresca. Entonces, he hecho estos pequeños ajustes. Vamos a hacer aquí también un ajuste. Esta división de color verde, la 35, la voy a colocar aquí. Como mínimo que haya dos divisiones en cada hexágono para evitar que el roso se envalentone e intente hacer alguna locura. Luego tenemos aquí un cuerpo con una única división. La voy a mover hacia la derecha para intentar avanzar un poquito por esta zona que haya alguna que otra población. Prefiero asegurar el tiro. Luego, aquí tenemos la unidad de reparación. Ya he conseguido reparar de nuevo la línea que cruzaba POSC. Ya vamos a reparar aquí. Supongo que me va a dejar un poquito más. Voy a dejar una unidad de seguridad que multiplica por dos o por bastante el valor antipartisano de aquellas ciudades donde pueden crearse partisanos. Bien, si hacéis el CHIF y la CA, eso ya lo expliqué en otro vídeo, podéis ver cuáles son las ciudades que generan partisanos. Por ejemplo, veis POSC genera partisanos, Novgorod también. Y aquí abajo, si no recuerdo mal, también Kaunas genera partisanos. Aquí no me preocupa tanto porque si aparecen partisanos por esta zona, de momento todas estas líneas férreas, las del norte, están bien seguras. Aquí quizás en Riga sí que no estaría mal tener a alguien. Pero entonces tendría muy dispersas a las unidades de seguridad. Prefiero de momento centrarme en esta zona. Así que vamos a dejarlo así. Vale, lo que voy a hacer ahora es, una vez realizados estos ajustes, vamos a descansar con estas unidades. Esta división la voy a mover aquí. Exacto. De hecho, a ver... Voy a mover a la TottenCore. Vamos a hacer un cambio de cromos. Vamos a hacer esto. Vamos a crear así como una especie de reserva. Vale, entonces... Aquí abajo, vamos allá. Vamos a capturar Vyazma. Podéis ver que aparece un montón de pop-up indicando que están evacuando a la población. Vyazma es una ciudad bastante importante. Y bueno, lo que me interesa es avanzar. Y fijaros la cantidad de suministros y toneladas de fuego que consigo gracias a los aeródromos que tienen que ser abandonados. Tienen que ser trasladados. Vale. Aquí me voy a asegurar que capturo esta zona. Aquí lo mismo. Expulso... Expulso... Fantástico. Aquí no sé si... Sí, aquí voy a tener rango. Y aquí lo que puedo hacer es intentar... Aislar al ruso. Ahí está. Aislarlo. Y evitar que... No, no me voy a arriesgar demasiado más. Voy a esperar a ver qué hace el ruso. Con esto es más que suficiente. Tampoco me voy aquí a estujar ahora... Demasiado. Perfecto. Perfecto. Aquí más avance. Aquí podría hacer algo parecido a esto. Exacto. Ahora sí que he dejado totalmente aislada esa unidad rusa abajo. Y aquí... No voy a ser muy ambicioso. Vamos de momento... Para no alejarme demasiado del... Aquí el problema es que esta unidad está un poco alejada. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Necesitaría avanzar un poco más. A ver aquí... Sí, aquí ya estaría. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poco más. Y así despejamos... Esta zona. Y ya estaría cerca de... Bisni Bolochek. Así que... Bueno, aquí tenéis Borodino. La famosa ciudad. Ya está. Estamos justo al lado de Moscú. Esto estaría plagado de rusos. Si estuviéramos jugando una partida de campaña. Pero también es cierto que aquí también habría muchas unidades del grupo de ejércitos centro alemán. Vale, pues con esto... Ya tenemos hecho todo. Fijaros la cantidad de unidades de construcción que están ahí alrededor de Riga. No tenemos refuerzos aparte de la división azul. No ha llegado nada más. Podría realizar un ataque aéreo. Vamos a hacerlo. Bien, voy a hacer un ataque aéreo sobre este hexágono. Algo es algo. Vamos a mirar qué podemos hacer. Vamos a utilizar todos estos cazas. Y niveles de bombardeo. Sí. Lanzar. No conseguimos demasiada cosa. Fijaros que al fin y al cabo lo único que conseguimos son matar unas cuantas unidades. Pero poco más. Realmente este tipo de bombardeo no es muy práctico. Pero bueno, es posible que dejemos alguna unidad un poco... Ya está, fuera de rango. La verdad es que los aviones están muy cerca. Pero bueno, es más bien incrementos de fatiga y demás. La verdad es que la aviación a este nivel, a nivel de táctico, poquita cosa puede aportar. Vale, pues con esto poco más. La verdad es que las unidades finlandesas ya están todas... Bueno, vamos a avanzar aquí esta. Pero ya no puedo hacer ningún tipo más de avance. Ni puedo atacar tampoco. Así que pasamos turno. Vamos a ir un poquito a saco. Vale, aquí tenéis los datos. Vamos a echar un vistazo así rápido visualmente. Tampoco voy a detenerme ahora a perder tiempo mirando mucho más. Al fin y al cabo estamos jugando un escenario. Bien, aquí me gustaría empezar a capturar estas poblaciones. Así. Y aquí, ojo, porque aquí me están cortando... Me están cortando... Me están cortando el camino. Vamos a atacar aquí en REF. Y esta unidad tendría que estar... Se debería rendir automáticamente. Si no es que se retira. Se ha retirado. Vale. Me da un poco aquí de... Sí, parece que aquí los rusos han avanzado. Y tengo un riesgo de que me flanqueen. Bueno, pues voy a colocar este ejército aquí. Este HQ lo voy a tener que tirar para atrás. Vamos a hacer un ataque de haste. Vale, se ha rendido. Perfecto. Bien, REF. Ya... Ya es mía. Bien. Vamos a avanzar por aquí arriba ahora sí. Y vamos hacia Bisley y Boloche. Que parece que no... No está... No está ocupada. No, va a ser un objetivo fácil de capturar. Bueno, de hecho ya está. Perfecto. Pues me aseguro... Bien, ya he conseguido los objetivos. Perfecto. Aquí no puedo cruzar. Supongo que por el tema de la línea... A ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco... No. Vamos a dejarla donde está. Bien. Vamos a ver los niveles de fortificación. Efectivamente ha pasado de nivel 1 a nivel 2. Por tanto, malas noticias. Vamos a ver aquí cómo están las unidades. Esta unidad sigue teniendo unos niveles de fatiga muy altos. Esta división motorizada ha bajado mucho la fatiga. La sexta división también muchísimo. Vamos a ver el resto de unidades aquí. Bueno, no está mal. 25. Es un nivel de fatiga aceptable. Pero esa unidad de ahí está un poco fatigada. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Os voy a enseñar una cosa que hasta ahora no os había mostrado. Que no sé si vamos a poder ver exactamente si funciona o no en este vídeo. Porque a veces depende de tiradas, de chequeos internos. Pero, como sabéis... Por ejemplo, ahora tenemos una división. Aquí tenemos ahora varias divisiones que son un batiburrillo de diversos cuerpos. Por ejemplo, cuerpo a panzer y luego tenemos del primer cuerpo. Y luego tengo aquí una unidad de lado, que es la división azul, que está en posiciones secundarias. Entonces, podemos hacer... Esto es una cosa que hasta ahora no he explicado, pero que ahora vale la pena entrar en detalles. Y es que podemos utilizar unidades que no están directamente adyacentes a unidades enemigas para que también participen en el ataque. ¿Cómo? Pues dándoles la orden de que se coloquen en modo reserva. Entonces, yo puedo colocar a la 250 división de infantería azul, que es la del primer cuerpo. Que es el cuerpo que va a atacar ahora aquí en panlobo. Y le puedo clicar aquí. Podemos dejarla en refir. Refir quiere decir que entonces se quedaría en descanso y recibiría un montón de reemplazos y de refuerzos. Y la puedo dejar en modo reserva. Entonces, en modo reserva yo os aconsejo que le iréis en manual, porque hay toda una serie de fórmulas. Pero, básicamente, si queremos utilizar las unidades en modo reserva para que colaboren en un ataque, tienen que estar, si no recuerdo mal, a tres hexágonos del hexágono atacado. Es decir, que aquí en este caso estoy a dos hexágonos del hexágono atacado. De manera que no habría ningún problema en que pudiera participar. Cumple esa condición. Si estamos en modo defensivo, creo que podemos estar hasta seis hexágonos de distancia. Es decir, normalmente, por ejemplo, cuando estéis en el año 43-44, lo que hacen muchos jugadores es cuando ya los cuerpos panzers no tienen mucho sentido, porque ya no tienen esa capacidad de penetración, lo que hacen es dividir y colocan las unidades de las divisiones de panzer, cogen y colocan una en cada uno de los cuerpos de infantería como un refuerzo blindado. Entonces, colocan esa división panzer en modo reserva y si los rusos atacan a un hexágono, se van a encontrar de pronto que en vez de enfrentarse a una única unidad alemana, se van a encontrar de pronto con un refuerzo, con una reserva, con esa división panzer que acude en ayuda. Es decir, es una pasada. Ese es un tema que no había hablado de él, porque hasta ahora no había hecho falta utilizarlo. Pero aquí, una forma de intentar utilizar unidades que están en segunda línea para que participen también en el ataque, pues podéis utilizar el modo reserva y cumplir eso que os acabo de decir, que estéis a unos tres hexágonos, perdón, creo recordar, lo digo de memoria, del hexágono atacado en caso de ataque y en caso de defensa que estéis a seis hexágonos de distancia. Entonces, lo importante es que la unidad que pueda acudir en reserva, tengo los puntos de movimiento suficientes, además de un plus, hay como una especie de fórmula que indica cuántos puntos gastaría en moverse. Entonces, claro, yo lo que puedo hacer aquí ahora es dejar a esta división azul en reserva e incluso podría dejar también a todo este cuerpo en reserva. Así que lo vamos a probar, no cuesta nada. El único problema es que si dejamos una unidad en reserva que es del mismo cuerpo, de la misma formación que las unidades que van a atacar, entonces es más posible, es más factible que acudan en ayuda, que acudan como reserva y además van a gastar menos puntos de movimiento. En cambio, claro, aquí estoy utilizando un modo reserva a otro cuerpo distinto, que es el cuerpo vigésimo sexto. Entonces, aunque están dentro de la misma organización general, que es el grupo de ejércitos norte, no es la misma agrupación, no es el mismo cuerpo, excepto la división azul. Estas otras unidades que hay aquí son de un cuerpo diferente, como veis, el vigésimo sexto. Entonces, creo que voy a atacar ya. Vamos a probar. Vamos a atacar ya. Observar que ha incrementado en uno el nivel de fortificación, porque claro, al no atacar, yo he conseguido reducir fatiga, pero ellos han aprovechado para seguir cavando. Bien, vamos a atacar de forma deliberada y vamos a ver qué pasa. Fijaros, la reserva 216 de infantería acude al ataque. ¿Habéis visto los pop-ups? Sí, ahí está. Es una forma maravillosa, genial, genial. Me encanta que los planes salgan bien, y además en directo, bueno, en directo, mientras grabo, quiero decir. Pero habéis visto que ha salido el pop-up indicando que varias unidades han acudido a reserva. Es una forma de enviar más unidades y, por tanto, facilitar la captura de ese hexágono. Bueno, vamos a ver detalles. Y así podéis ver, clicamos aquí, fijaros que han participado 136.000 hombres. Podéis ver que ha participado el cuerpo panzer. Luego, fijaros también todos los batallones que han participado. Vamos a bajar y os voy a ver si recuerdo. Debería aparecer una R en aquellas divisiones que han aparecido en modo reserva. A ver, primer cuerpo, aquí. ¿Veis esto? Esto de aquí. ¿Veis esta R que aparece aquí? Esto quiere decir que esta división ha aparecido como reserva. Es decir, no estaba adyacente, pero ha acudido a la llamada de las armas. Ha acudido porque estaba en modo reserva. Entonces, claro, lo que hace es incrementar todavía más el factor de combate. Fijaros aquí el factor de combate al final cómo ha ido. Y aquí veis la proporción general. O sea que, perfecto. Ha ido muy, muy bien. Muy contento. Aquí tenemos más unidades. Creo que ha habido alguna unidad más. Me ha parecido que había como dos o tres divisiones que han acudido en reserva. Porque pensar que al final todo esto se reduce también a tiradas internas de iniciativa, etc. Aquí veis otra. No, esta es la misma. Sí, la 61. Aquí, la 61 y la 217 han acudido. Bueno, pues genial. Lo que no sé es la división azul. Parece que no ha acudido. Me parece que no. Pero bueno, como os digo, esto depende de tiradas. Evidentemente, si pones muchas unidades en reserva, al menos una o dos van a acudir. También tenéis que pensar una cosa. No van a acudir todas las unidades. Es decir, el juego también tiene en cuenta que si tú pones 10 unidades en reserva y solo acude una o dos, considera que esa división o esa unidad que vas a colocar en modo reserva y que acude es más que suficiente. Es decir, cuantas más unidades, a medida que vayan pasando de forma positiva las tiradas internas para ir en modo reserva y acudir al combate, las otras unidades van a tener una probabilidad reducida. Porque el alto mando considera que ya se están enviando unas reservas y que no hace falta enviar tampoco todo, todo, todo. Es decir, el propio juego va haciendo como un ajuste interno y si ve que ya hay alguna división que acude como reserva, ya da como éxitos a la orden o la condición. Bien, entonces, observad las divisiones del vigésimo sexto cuerpo que yo había puesto en modo reserva. Observad que tienen valores de movimiento ahora muy distintos. Porque, claro, estas unidades de aquí, fijaros que algunas tienen valores más altos. Observad, 10-9, 10-6, 10-13, porque algunas de ellas han acudido y han gastado puntos de movimiento para ir al ataque. Entonces, claro, ahora el problema es que no sé si voy a poder cruzar y con qué unidades lo voy a poder hacer. Entonces, seguramente me va a dejar, efectivamente, me va a dejar con la Tottenkopf. Y a ver si tengo suerte y me deja con esta unidad. Efectivamente, me deja con esta unidad que es la división azul. Y vamos a ver si puedo enviar alguna más. Efectivamente, perfecto. Bien, pues ahora el problema va a estar aquí, porque tengo que capturar Osinovets. Y Osinovets, como veis, tiene 26 de factores de defensa. Y, sobre todo, niveles 3 de fortificación. Así que voy a tener que hacer un poco lo mismo que he estado haciendo ahora. Es decir, colocar en unidades de reserva a las unidades que están en segunda línea. Estas unidades que están en reserva las voy a seguir dejando en reserva. Y también, claro, a ver si puedo mover. En el siguiente turno tengo que hacer un poco de espacio. Lo ideal sería intentar capturar este hexágono. Pero, sobre todo, lo importante es capturar Osinovets. Así que voy a tener que utilizar mucho la orden del modo reserva para facilitar un poco la gestión. Vamos un momento a las pantallas de información. Vale, nada. No ha llegado ningún refuerzo destacado. Nada de nada. Bueno, pues... Vamos a pasar el turno. Un turno, por tanto, positivo. Aunque se nos está tirando el tiempo encima. Pero vamos allá. Vamos a pasar el turno. Un segundo. Problema de suministros. ¿Veis que está en rojo? Está en rojo la Tottenkopf. ¿Y por qué está en rojo la Tottenkopf? Bien, voy a hacer un pequeño movimiento. Voy a avanzar... A los HQs un poco. Con el objetivo de evitar problemas. Vale. Bueno, más que evitar problemas, que no sería la expresión correcta. Para intentar acercar un poquito los HQs y facilitar un poco la gestión administrativa. Vale. Aquí me estaba dejando la reparación de las vías férreas. Entonces, vamos a seguir reparando. Es una muy buena noticia porque ya prácticamente tenemos la vía férrea encima. Vale. Aquí... Hace una bifurcación un poco rara. Vamos a ir aquí. Porque ahora sí que aquí ya la cosa cambia. Vale. Vamos a pasar el turno. Vamos a jugar este siguiente turno. Entonces voy a colocar en modo reserva. Bueno, yo creo que ya lo he hecho fuera de pantalla. He colocado en modo reserva para aprovechar el tiempo a todas las unidades que hay aquí atrás. Entonces, que puedan acudir en reserva en caso de que estas unidades ataquen aquí ahora a Osinovets. Vale. Vamos a realizar un ataque aquí y vamos a ver si tenemos suerte y a ver qué ocurre. Vale. Las unidades se han mantenido. Las unidades enemigas se han conseguido mantener, pero he conseguido reducir en uno el nivel de fortificación. Bien. Lo que voy a hacer es atacar a Saco aquí para ganar tiempo y vamos a atacar a este hexágono de aquí. Seguramente acudirán muchas unidades en reserva. Ahora lo veremos. Bufa. Hay un montón de evacuación. Pues no. Al final no ha acudido en reserva nadie, pero consigo expulsar a las divisiones rusas. Y al menos capturo, bueno, a Malas. Por lo menos capturo este hexágono. Y bueno, podría intentar capturar la orilla, digamos, sur de Leningrado a la espera de acontecimientos. Bien. Vamos a intentar reparar... Bueno, intentar no. Vamos a reparar. De intentar nada. Vamos a reparar vía férrea. Todo lo que podamos. Y me gustaría reparar hasta aquí. Podríamos hacer... Bueno, damos un poco de vuelta. Pero bueno, al menos hacemos algo. Bien, vamos a progresar aquí con esta unidad. Avanzamos un poquito. Y aquí vamos a ver si localizamos a esa unidad rusa que parece ser que es la que nos está dando un poco de... Un poco de guerra. Debe estar por ahí, pero no la acabo de guerra. Ahí está. Bien, voy a acercar el HQ. Y aquí también lo mismo. Nos están... Hay alguna unidad rusa por ahí que nos está... Ahí está. Bien, voy a atacar en modo deliberado. Intentar expulsar a esa unidad rusa blindada. Esa brigada de tanques. Vale. Pues... Bueno. Hemos capturado un objetivo. Y aquí, desgraciadamente, no hemos podido hacer ningún progreso. Podríamos atacar de formas... Hasty, pero no me parece acertado. Y además, estas divisiones deben estar ahora así. Están con unos niveles de fatiga muy altos. Muy elevados. Bueno. La pantalla de victoria está ahora así. El eje tiene 235 puntos. Los soviéticos tienen 244. Pero claro, cuando llegue al final del turno, se sumará todos los objetivos que aporten puntos de victoria. Con lo cual, eso se va a decantar a mi favor. Entonces, cuantos más objetivos capture, mucho mejor. Vamos a pasar el turno. Sí, aquí me han copado los rusos. Parece que están trayendo refuerzos o unidades desde Torzok. Vale. Pues... Vamos a intentar recuperar esta situación porque... Claro. Esto... No pinta nada bien. Vamos a intentar expulsar a esta unidad. Vale. Se ha rendido directamente porque estaba ella misma embolsada. Joder. Aquí hay un montón de rusos. Bien. Vamos a avanzar. Así. Perfecto. Vale. Vamos a intentar capturar estas poblaciones que hay intermedias. Perfecto. Bueno... Quizás debería aflojar un poquito aquí. Pasa que ahora he perdido de nuevo Bisney Volochek. Que es esta población de aquí. Pero bueno, ya la capturaré en el turno que viene otra vez. Tampoco viene de aquí. Y aquí como lo tenemos. División azul. Vamos a ver cómo está esto a nivel de fortificación. Podría intentar... A ver. ¿Me dejaría el juego o no me dejaría? Puedo intentar quitar estas unidades y mover unidades frescas al otro lado. El problema es el coste de puntos de movimiento. Serían muchos puntos de movimiento. Vamos a construir aquí... Vamos a reparar la vía férrea. Aquí lo mismo. Perfecto. Y aquí no me deja avanzar. Porque tengo demasiadas unidades. Aquí el problema es que también tengo... Los suministros y la munición ha caído un poco. Por ejemplo, esta división Tottenkopf está además con unos niveles de fatiga muy altos. Bueno, creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a intentar quitar alguna de estas divisiones y colocar, hacer espacio para colocar, por ejemplo, ya las divisiones más curtidas, como esta, por ejemplo. El problema es que no tengo fuel, o sí, sí que tengo fuel suficiente para quitar alguna de estas unidades. Por ejemplo, aquí que podría mover alguna división que estuviera en condiciones. La panzer, por ejemplo, efectivamente. El problema es que la Tottenkopf está un poco tocada, pero tiene poco fuel. Pero, ¿veis? Puedo hacer esto y compensarlo. Entonces puedo colocar aquí una división de infantería. Y ahora con estas tres divisiones, intentar atacar aquí de forma fresca. Pero han conseguido mantener la posición. No hay manera, ¿eh? No hay manera de reducir esto. Habrá que intentarlo en el turno que viene. Entonces voy a utilizar ahora todas estas divisiones para atacar aquí a saco. Y creo que va a ir bastante bien. Sí, han salido rebotadas hacia la derecha. Aquí las veis en la parte derecha de la pantalla. Vale, capturo, por tanto, otro objetivo. Vale. Me da un montón de rabia esto. Porque esta Oshinovets está a punto de caer. O sea, está a puntísimo, a puntísimo. Le queda muy, muy poco. Bien, vamos a pasar el turno. Vale. Bueno, más de medio millón de bajas ya por parte rusa. Una burrada. La Totenkov se ha recuperado. Así que podría intentar quitar esta unidad, por ejemplo. Que está un poquito más tocada, la motorizada. Y enviar a la Totenkov de nuevo. Esto incrementa mi valor de combate bastante. Y esta división de infantería... Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a dejarla en modo... Vamos a poner en modo reserva a todas las unidades que hayan adyacentes. Y aquí estas dos unidades las podría intentar avanzar. Ponerlas en modo reserva. Bien, y antes de atacar... Ostras, han parecido partisanos aquí. Esto quiere decir que seguramente... A ver, reporte... Sí. Partisanos aquí. Y fijaros que la propia IA ha sacado un batallón de construcción para intentar reparar la línea. Bueno, eso quiere decir que la línea ferrea se ha visto cortada. O bueno, ya ha sido reparada ya por la propia IA. Pues muy bien por la IA, la verdad. Son batallones que quedan en diversos cuerpos y que automáticamente acuden. Vale, tenía por aquí la unidad de reparación. Vamos a movernos... A ver, yo diría que aquí la línea ferrea... Sí. El problema es que aquí está a tope esto. Bueno, vamos a mover un HQ. Por ejemplo, vamos a mover el de color azul. Vamos a verlo un poquito. Aquí, vamos a hacer espacio. Y vamos a mover la unidad de reparación. Y la verdad es que... Un poquito más puedo reparar porque está ya casi todo reparado a estas alturas. Podría bajar aquí. Voy a reparar esto. Y... Aquí. Por aquí ya no tengo los puntos suficientes. Bien, vamos a volver a hacer un último intento. Vamos a atacar aquí. Y no me deja hacerlo en modo deliberado. Porque la Tottenkopf ha gastado demasiados puntos. Vamos a hacer un ataque deliberado con dos divisiones. Bien, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. El problema es que no tengo suficientes puntos. Entonces voy a tener que mover alguna unidad. Que sí que tenga puntos suficientes como para poder acercarse hasta aquí. Ahí está. Pero bueno, con la captura de Osinovets... La cosa mejora mucho. Primer cuerpo. Voy a mover alguna unidad del primer cuerpo. No, no, no llega suficiente... No tiene suficientes puntos para llegar. Y aquí... A lo mejor esta sí que me permite. No, no me permite. Tampoco. Y si muevo esta unidad blindada, sí. Vamos a mover esta unidad blindada. Entonces voy a reforzar este hexágono de aquí con esta división del cuerpo de infantería. Vale. Entonces aquí vamos a acabar con esta unidad. Vale. Destruida totalmente. Entonces ahora ya podemos avanzar. Y podemos recuperar... Vamos a intentar recuperar... Lo que hemos perdido. Vamos a hacer ataque deliberado aquí. O... Vamos a hacer un ataque hasty. Perfecto. Aquí vamos a hacer también un ataque... Un ataque hasty. Para quitarnos de encima esa unidad. Un ataque hasty. Un rutet. Vale. Otro ataque hasty aquí. Y nos apoderamos de la ciudad. Vale. Pues con esto termina... Creo que voy a hacer un sprint. Vamos a hacer un sprint y vamos a terminar la partida aquí en este vídeo. Entonces... Vamos a consolidar. Vamos a esperar a consolidar. Vamos a ver cómo... Si cae realmente o no. Es decir, yo creo que la captura de Nesinovets va a hacer ahora bajar cantidad la capacidad de suministro de los rusos. Y bueno, vamos a comprobarlo. En teoría ahora también la apertura del puerto me va a permitir recibir refuerzos. Vamos a pasar el turno. Y... A ver. Sí. Fijaros. Hombre, ha caído. Tampoco aquello de forma exagerada. Pero en teoría ahora, si vamos aquí, todas las unidades rusas están aisladas. ¿Lo veis? Entonces esto es una muy buena noticia. Entonces aquí ya solo se trata de picar piedra y ir haciendo... Podemos... A ver. Vamos a utilizar esto en Ready. No quiero... Vamos a utilizar estas unidades en Ready. Estas unidades también. Pero estas unidades aquí sí que las podemos poner en Reserva. Incluso también esta unidad en Reserva. Sí. Y lo que vamos a hacer es atacar aquí. Vamos a atacar a este hexágono. Con todas las unidades que podamos. Atacando ahora desde agua, desde el interior, en fin, deberíamos... Se ha rendido. Ahora, aquí ya fijaros. Ya 30.000 rusos que se han rendido. Y esto es una gran noticia. Permito capturar ahora esta población. Y ya está. Es que esto ya está. Está a pedir de boca. Aquí puedo intentar hacer un ataque hasty. A ver. Me deja. Sí, pero ¿para qué? ¿Serviría de algún ataque hasty aquí? No sé yo si serviría de algo. Podemos intentarlo. No. No ha servido de nada. Lo único que sirve un poco es para castigar. Al ruso todavía más. Hacerle caer un poquito más los valores defensivos. Pero claro, también es cierto que a mí me va a aumentar eso un poquito más el tema de la fatiga. Bueno, esto lo deja pedir de boca. Y si no me equivoco, creo que voy a estar a un turno. Yo diría que sí. Voy a estar a un turno. Me puedo intentar arriesgar aquí, pero esto va a ser una locura. Vamos a hacer un ataque desesperado. Vamos a hacer un ataque desesperado un poco, porque yo diría que en el turno que viene se termina ya la partida. Sí, se han conseguido mantener. Hay unos niveles de fortificación muy elevados. Son cinco y eso ayuda. Pero bueno, al menos hemos conseguido capturar dos objetivos, tres objetivos. De hecho, con que durara la partida un poquito más, ya habría capturado todo Leningrado. Pero bueno, la partida dura lo que dura. Y yo he tardado demasiado. Y bueno, recuerdo que este escenario, jugado la primera vez, es mucho más fácil, porque en aquel momento todavía no se había pulido muchos detalles del juego y capturar Leningrado era mucho más fácil. Demasiado, voy a quedarme aquí. No tengo ninguna prisa. Rooted. Voy a intentar eliminar a estos rusos. Me han capturado de nuevo REF. Debería intentar... Controlarla. Vale, esto no es su objetivo. Pero REF sí que era un objetivo. Así que me interesa mantenerla bajo control. Bueno, un poco despropósito esto aquí ya. Y ya esto es un poco campi y pugui, como decimos aquí en los catalanes. Pero bueno, aquí ya no tiene ni más sentido que crear un poco de perímetro, por así decirlo. Y nada más. Aquí estaría chulo hacer esto. Pero me temo que me van a embolsar a mí finalmente. ¿Sabes lo que quiero decir? Me van a embolsar a mí, pero bueno, no pasa nada. Vale. Con esto ya aseguramos esos objetivos. De la derecha, aquí no está nada mal. Lástima este final. Yo diría que en el turno que viene... En el principio de este turno acaba la partida. Vale. Tiene pinta de que ha sido una victoria. Lo que pasa es que habrá que ver exactamente qué tipo de victoria. Vale, una victoria mayor. Vamos a ver el mapa. Bueno, como os digo, yo debería ver... Lo que hacen nuevamente los jugadores. Yo aquí he sido un poquito... He querido esperar a capturar a osinobets para entonces que todos los ataques que yo hiciera sobre las unidades rusas que estaban aquí fueran unidades capturadas en vez de que salieran rebotadas hacia aquí. Pero bueno, espero que os haya servido. Espero que os haya gustado. Aquí veis la proporción de puntos de victoria. Y bueno, creo que todavía podría haber conseguido un resultado mejor. Bueno, espero que os haya gustado. Sobre todo esto que os he explicado de la reserva final creo que ha sido la puntilla. Y bueno, espero que os animéis a probar. Que por cierto, han sacado nuevas versiones estos días. O sea, empecé a jugar este gameplay creo que con la versión 1.10 o 1.11. Y fijaros que han sacado ya varias versiones en este proceso. O sea, que es un juego que todavía se sigue trabajando. Ha sido un placer el gameplay. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cositas, dudas, etc. Pues me lo decís. Perdonad porque he jugado un poco precipitado este final. Pero bueno, la idea básica era enseñaros un par de conceptos más. Y nada, os animo a que probéis esto. Incluso incrementando la dificultad y no sé, probando cositas diferentes. Y bueno, es un juego que vale mucho la pena, que se sigue trabajando. Y bueno, ahora podéis también coger otro escenario que no sea tan complicado como este. Este es un escenario complicado sobre todo cuando se llega alrededor del Leningrado. Y hay que conocer muy bien el tema de los ingenieros, el tema de las reservas, etc. Muchas gracias por el apoyo del gameplay. Y nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo.